Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Terraria, mi nombre es Atox Y bueno, vamos a hacer lo que os comenté, hombre, primero que nada Bueno, que ya hemos equipado lo del hombre lobo, creo que será suficiente Me voy a equipar mi armadura y esta noche, que llega ahora Vamos a invocar la... ¿Cómo se llama? La luna helada, vale, invocando la luna helada vamos a ver que conseguimos con ello, vale Porque ya es lo que os he comentado, después del último intento no conseguimos mucho, la verdad Digo con la... la luna parece que se vaya a poner de... cambiar de color Que no conseguimos mucho con el... con el de estos, joder No, eh, a ver si me gusta Tengo un mata pingüinos automático ¡Venga, ven para dentro! ¡No seas tímido! Bueno, a ver si me gusta Pues lo que estaba yo diciendo Que después de montar la trampa y usar la magia y tal No conseguimos... porque tengo 87 defensas... 80 defensas solamente Eh... da igual Eh... bueno, como iba yo diciendo Vestido del dios del mundo Esto tengo que tener dulcito aquí para ponerlo Hombre, no es el dios del mundo Pero Luffy es el rey de los piratas, así que le vamos a poner esto Los pantalones abejas ya los tengo, están aquí Vale Y la... calavera... No tengo donde ponerla, eh No me da igual Vale, pues eso Como digo, esta noche vamos a tener la que... vamos a tener que... Lo he vendido No me da nada Vale, no vale nada Vale Esta noche la vamos a tener que dejar pasar, desgraciadamente Porque no puedo hacer nada, ¿vale? Porque no hay... Porque ya ha pasado bastante noche Y no quiero perder más el tiempo Voy a dejar las pociones encima, por si acaso Generación, poder mágico Rápidez Tengo alguna otra poción por aquí No Vale Voy a guardar esto Muy bien Ah... Mmm... Aquí no me cabe mucho más ya, eh Ay... Voy a coger esto mismo No me hace falta eso tampoco, eh Vale, que voy a guardar Me he quedado sin casi sitio en mis cofres, eh No voy a usar más que allá, tío Lo siento, ¿vale? Que sí, que es muy buena Y seguro que sí encuentro otros hechizos mejores Como el que os comenté El arco iris El de este arco iris Que habría que verlo, eh No las tengo todas conmigo Pero seguro que son buenos Pero es que no... No me gusta, tío, jugar con magia No en el sentido literal, ¿vale? A ver Varita multicolor 10, 20, 30... Esto lo debería de poder hacer ya Mientras tenga suficientes... A ver, la vamos a probar Copón Con 10 de estos 20 de estos Joder, hermano 4 de estos Un porrón de estos No me acuerdo cuánto, la verdad Y... ¿Polvo de hada? O... Que sea otro porrón aquí A ver 95 de daño, eh Ojo El problema de esto Es lo que os he comentado Creo A ver Ah, no Este sí se controla bien No gasta maná Y se queda en el sitio Mientras mantenga Mientras mantenga apretado el botón Y el maná No me consume maná, eh Apenas, vamos Oye, pues Lo veis? Este es lo que os he comentado Este puede ser muy interesante Espérate Amigo Espérate, claro Es que lo tengo puesto en modo Claro, claro Si lo tengo Si lo pongo el cursor En modo precisión A ver En cuanto toque a un enemigo Ya Sí, en cuanto Ah Digo ¿Qué haces? ¿Quién es? Ah, vale Venga, ven Ven ahí Justo ahí No, hombre Ah Tontor culo No, no puede salir Ya decía yo Digo En cuanto toque a un enemigo Desaparece Ahí es donde está la gracia O sea Hace bastante daño Pero no No mola Otro Está con los goles, ¿no? Con ya Venga, cállate Ahí se Pues Entonces no es tan bueno La verdad Núcleo gélido Ya veis tú ¿Para qué quiero yo Tantos núcleos gélidos? Perdón Vale, voy a hacer Alguna poción Que me falta Perdón Otra vez Porque no quiero hacer La de esto No vale la pena No vale la pena, tío No quiero hacer La luna helada Faltándome pociones No por nada Si no ¿Por qué no? Voy a quedar Encima Un libro ¿Dónde he puesto? ¿Dónde he puesto la bar arcoil? Hay copón Se lo había puesto en otro cofre Ya, así sí Estaría bien En terraria Seguro que alguien En PC con mods Y cosas así Se lo he inventado Pero una interfaz Para poder intercambiar Cosas entre los cofres O sea, si tengo dos cofres Conectados O sea, uno al lado del otro Una cosa así Poder intercambiar Cosas entre uno y otro Como digo En PC seguro Que lo han hecho A ver Me llevo eso Bueno, como digo Me falta poción De... ¿Qué hora es? ¿Por qué? A ver, se está haciendo de día ya Vale Me faltan pociones De... No me acuerdo Un puto interruptor Cojones No No Mierda Poción de... No me acuerdo Cómo se llaman Un puto Vale Vale Creo que era un fin No, era uno Pero para hacer cinco pociones De... Piel de piedra O de... Piel de hierro Más bien Era eso Esto Eh... Resplandores No me acuerdo No sé A ver Plotación Notámbulo Brillo Invisibilidad Batalla Ponzeña Espelea Luego Muy bien Agua impura Vale, vale Creo que me la ha saltado ya Vale Gravedad Esto Lo otro Flotación Espina Noctámbulo Brillos No sé qué No sé cuántos Viales Espeliólogos No sé qué No me cuento Esto Poder Es la generación de mal Vale Agallas Tlasta Tiri Piel de sidiana Recuperación menor Mana menor Curativa menor ¿Dónde mierda está la poción de piel de hierro, tío? Tío Hostia Ámbar Ah, vale El resplandor diurno Yo lo sabía Listo por aquí No Listo por aquí Vale 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 Perfecto Esto aquí Tengo Una, dos Espinas Debería de hacer una Más que era por tener un par de ellas Más que era Por si me matan Vamos Era cactus Aguijones Y qué más Caja, construcción Lo de la pesca Lo de la pesca es lo que os juro que Porque mira En otras partidas Lo de Los cables Las trampas y todo eso No lo hubiera pensado Pero lo de la pesca Os juro que es que no lo vuelvo a hacer en mi vida A menos que en una versión posterior Muy posterior Que se me dé por jugar Por cierto El de esto vale Mala hierba también, tío Pues al menos que En una versión posterior Muy posterior Se les dé por Mejorarlo O darle otro sentido O el simple hecho de Parecerá una tontería Pero el simple hecho de De poder ¿Cómo se dice? De poder comprar cebos Y no tener que estar media hora Buscando cebos, tío Eso es Horrible ¿Por qué tengo tan poca? Ah, bueno, sí Porque llevo equipado un reloj Por eso no tengo defensa Vale, pues no pasa nada ¿A qué ha venido? Preguntaréis Pues No lo sé A buscar más Resplandores diurnos Hay algunos Lo de algunos árboles Os juro No lo entiendo O sea Que crecen algunos Pero otros no ¿Sabes lo que quiero decir? Mira que las condiciones De muchos de ellos Son las mismas Que no los pongo más complicados Ni en un sitio malo No, no, no Muchos son No entiendo ¿Veis? Yo qué sé A ver, a lo mejor uno puede decir que no Porque falta tierra abajo y tal Pero yo he visto árboles que crecen así Ni idea, tío ¿Y por qué no encuentro ningún resplandor diurno? No he plantado ninguno, ¿verdad? Estoy buscándolo Pero no Pero no quieren aparecer Vale Mira por ejemplo ese árbol Este árbol ha crecido aquí tan majamente Él solo En ayuda Y este Este ya ¿Este qué? Sí, tiene uno más de tierra abajo Pero coño No sé, tío Son cosas muy raras O este Incluso Yo qué sé No He matado a un conejito por accidente Soy el peor ser humano del universo de Terraria A ver Bueno, ¿estamos en la jungla? No voy a dudar Esto no es lo que quería Es lo que quería Pero bueno Pues estaréis preguntando ¿Qué estoy haciendo? Y es básicamente Ganar tiempo Para El final Hombre, para hacer la La luna ¿Qué va a hacer? Voy a hacer un par de mociones de esta Ahora no puedo ¿Por qué? No, porque Vale, vale, vale Vale, hacemos así Y ya Vale Muy bien Esto no me hace falta Mucha falta, la verdad Son las dos PM Mucho No podemos hacer más Ya Esto No sirven de nada No tengo cables aquí No Lo vamos a dejar aquí Ah, mira Se hay un hueco aquí Esto al final No lo he usado para nada Los bloques de caramelo Pero me parece Hasta bien Porque son una guarraba Venga, chicos Estamos a punto de terminar Vamos a ver Estoy intentando Pensar en hacer algo Mientras Pero quiero invocar La luna esta Y ya terminar Y sí, ya lo sabéis Vamos Es que ya lo he puesto En el título No sé para qué Le estoy dando Tanto misterio Vamos a terminar La serie Pingüino No Gracias Hay que ver A ver Esto Aquí digo Yo lo sé No sé que mucho Estaréis pensando No Porque No sé qué Si puedes Esto Lo otro Pero ya lo he dicho Muchas veces No Esto era la de Platino Sí Bueno Que ya es una cosa Que os he comentado Varias veces Y tal No me acuerdo Que es lo que os iba a decir Ahora mismo Lo siento Bueno el caso Mucho Bueno Sí A ver Muchos me habéis dicho Que 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 os gusta mucho Esta serie Que no sé qué Algunos me habéis llegado a decir Es tu serie más vista En el canal Y yo diciendo No perdona No es la serie más vista Ni de lejos Os lo puedo asegurar Vamos Pero bueno Bueno que Y de hecho Es la más odiada Porque como ya comenté Hace unos vídeos Tiene más dislike Que otros vídeos Que otras series Es que yo no entiendo Es una relación amor-odio Que tiene la gente a Terra El caso Yo Terraria Lo juego O sea Lo empecé a jugar Esta segunda vez Quiero decir Porque Me apetecía ver Las cosas nuevas Y tal Y en ese En el momento En que empecé A subir el juego Lo diré Tú eres un inútil No me interesa Muere Muere en manos A huevazos En el momento En el que empecé A subir el juego Yo sabía Que Fue porque No tenía No se me ocurría Que juego subir No te pongas Tócate los huevos Quiero matar al pintor Antes de que llegue La hora de Joder Ya me están jodiendo Ya me vas a joder Triada Ahora Muere Ahora si me gusta Bueno Vamos al lío Que ya vamos Para terminar Que iba yo a decir Que Que no tenía otra cosa Que subir Me apetecía jugar Ver las cosas De la 1.2 Que no jugué yo En su día Y digo Bueno pues vamos a Vamos a jugar Terraria Tío Me cago Sabía que me iba a dar No me dejó nada Bueno Así que por eso Básicamente Y Ya está No tenía intención De que fuera una serie Larga Ni Nada Entiendes Mi segunda serie Terraria Y Poco más O sea Que no Sé que algunos Se lo van a tomar a mal Pero bueno Que no pasa nada Que Que hay cosas peores En el mundo ¿Vale? Hay desgracias Que han ocurrido En el mundo Peores que esta Peores que Terraria O sea Peores que el que yo Termine mi serie De Terraria Ahora uso eso Sin querer Y a la mierda La luna gélida No sé por qué La llamo de la luna Es gélida Vale Vamos a poner esto aquí No sé si me falta Alguna poción o no Luca Ese es el nuevo ¿No? Creo que los pintores Tienen nombres italianos Sí Por algún motivo A ver Voy a ponerse Esto En cuanto En cuanto de la orden Nada es probar Si me puedo cargar A la reina de hielo De puta madre Si no pues Porque es que ya hemos llegado A un punto En el que ya se convierte En lo que os comenté Que no quería A lo que no quería llegar Que es Intento una cosa No lo consigo Farmeo Intento una cosa No lo consigo Farmeo Intento una cosa Y ya hemos llegado A un punto muerto En el que La verdad No me interesa La verdad Madre mía Que chulo Que chula la canción Madre mía La que se está Liando aquí abajo Joder Y digo yo Un bloque no me va a joder Pues me acaba de joder Yo lo flipo Como mola la canción Tío Madre mía Que Esa guitarraca Como suena Debería haber puesto Las de esto Un poco más abajo Hombre de gencibre Porque así Llegaría al fondo Sin riesgo A que me dieran a mí Me está encantando la canción Otra cosa no lo sé Pero la canción Me está encantando En verdad No hace mucha falta Porque veis que se ponen A la altura justa Y los que no Acaban cayendo Y si hace falta Pues tiro una de estas Y me las acabo cargando ¿Qué es esto? Nutcracker ¡Ah! Nutcracker Madre mía ¡Partillería élfica! ¡Ah! ¿Ya está la cuatro? ¿Cómo puede ser eso? Madre mía Tío Ya está con tus muertos ¿Vale? Vamos a tirar otro para allá Y que se los cargue ¡Oh Dios! ¡El monstruo me come! Este es el equivalente Al otro ¿No? Tío Tío Me mola la canción Un montón Me voy a poner Tope navideño Ahora en febrero A ver Copón Es muy Es muy similar Al otro Por cierto Debería de ¡Eh! Regeneración De miel Y de hecho Debería de bajar aquí Coger unas cuantas de estas Y ya está ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh Dios! Aquí hay mucha gente ¿Cómo ha muerto tanta gente Aquí abajo, tío? Perdón Que tengo la voz un poco Ah, por las Por las de estos que caen ¿No? ¡Ah, no! Mi trampa cero El cable no se quita ¿No? No, el cable no se quita Vale, no me voy a parar ahora Como podréis entender A Arreglar eso Me tira espinas De verdad ¡Ahí! Se cae solo el muñeco No sé por qué oreada voy Pero Elf 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 Copter Ok ¡Anda, míralo! ¡Ah! Elfo 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 Por algún motivo son Elfo Elfo No pueden ser Elfo normal Que vienen a matarme No sube Más elfocópteros Oh, oh Otro Elfocóptero ¡Ah! 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 Voy a morir No quiero morir Cúrate No puedo Cúrate así Vale No me he curado mucho Pero bueno Voy a morir ¿Eh? ¡Ah! Venga, seis segundos ¡Puedo aguantar! ¡Dame el poder de la miel! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Son bien No voy a llegar a la A la reina ¿O qué pasa? ¡Hostia! ¡Meca Noel! Digo meca Porque da miedo Yo qué sé Porque es grande Y Y suena como a metalizado Y lanza misiles No, no por nada Y regalos Explosivos Imagino Voy a morir Estrepitosamente Contra Papá Noel Vale Efectivamente ¡Ah! Madre mía Madre mía Va a morir todo el mundo Y encima el pintor Viene a mi habitación Tócate los huevos ¿No? ¿Qué dice? ¿Que no tengo nada de oro? Ah, que no han dropeado oro Los muy cabrones Lo único que quiero es curarme Antes de volver a la ¡Rápido! A la carga Madre mía Ya ha pasado casi todo Y no ha hecho nada Hostia, el Papá Noel Madre mía Ahí viene Ahí viene Ahí viene el compañero ¡Míralo! ¡Míralo! Que tiene un tanque Papá tanque Se llama Madre mía Tiene un montón de vida Y se la Y se la pela El knockback Los muros ¿Eso qué es? ¡Oh! Me han dado una De verdad Me han dropado La espada árbol de navidad A ver Vente por aquí Papá Noel De mierda Un mímico regalo Me quede Intenta cargarme A lo que pueda Tío Madre mía La cara Voy a cargar a este Y mucho Que me cargo yo La reina El Adán Y Crampus Hostia, Crampus El hombre cabra Viene a por mí A ver Hostia Esto no es el hombre cabra A ver ¿Dónde está Crampus? Volirse ya, coño Gracias ¿Dónde está Crampus ya? Así que es mucho más difícil Esto La La de esto en comparación Joder Otro de estos, claro No podía faltar Papá Noel Me parece que Ni voy a llegar A Crampus Lo hice muy mal Tío Debería haber Si hubiera puesto Estas cosillas Un poco más abajo Hubiera estado De puta madre 10 ¿Quién me está disparando? El Legolas este De mierda Vale, ahora queda poca vida ¿Eh? Pero La verdad es que en cuanto Me cargue a este bicho Va a aparecer Crampus Y se va a liar Y me va a matar Seguramente No pasa nada Vamos a aguantar el tirón Vamos a hacer lo que podamos Por lo menos Me gustaría ver a Crampus Oiga Gingerbread men Sí Pero no ha visto a Crampus Madre mía ¿A quién me está dando? Joder Claro, ¿no? Pues pira Otro Madre mía La decoración es que hay aquí abajo Claro Hay una poción Que te aumenta Derriba elfo Madre mía Estaría aquí para curarme 20 veces Vamos ¿Qué ha pasado? Ya se acabó ¡Oh! Eh, eh, eh He dicho que se acabó He dicho Pues no Estos no quieren que se acabe Hay una Hay una poción Que aumenta El alcance de ¡Oh! El alcance de las O sea Del atraer corazones Ya está, ¿no? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién me ha dado? ¿Quién me está dando? ¡Ah, qué piquito! Claro Optoso Y por Dios Pues eso Que quiero coger las No puedo No me jodas No me jodas slime No me jodas slime Vale No puedes Claro No puedes pisar eso Porque Flota Como un slime Vale Bueno Hemos conseguido la espada Coño Es buena, ¿eh? Es buena No es tontería Es buena Mire usted A ver Bien Por fin Ay, lanza Lanza Como granadica Tiene 102 de daño Con un 10% No iba a aumentar mucho Pero bueno Creo que tiene Creo que tengo algún buff especial ¿No? Para hacer más daño O O me lo parece a mí No Había conseguido algo más ¿No? Esto El derrite elfos Usa gel como munición De verdad Qué guay A ver Espérate Madre mía Un lanzallamas Me parto Hace daño, ¿no? Con el tiempo A ver Bien No, para allá A ver Hay que ir a probarlo Oiga Está bastante Pero bueno Que no pasa nada Ya por curiosidad esto Lo que no sé Bueno Si utiliza munición Imagino que es un arma de Se considera un arma a distancia Imagino Ahí está mi granja de Clorofita Frecuentemente Olvidada Ahí está el paladio Que nunca conseguí Aquí está La trufa La El gusano trufa Que nunca derrotaré No sé No sé Mira que me salió Varias veces El gusano trufa En su día Pero luego No sé cómo Se conseguía Creo que es Haciendo esto Hay que picar el terreno Para que salga Creo No hay mucho caso Arde Arde Obviamente Debajo del agua Pues no Como que no Pero bueno Oye Pon un montón Y hail Ya ves tú Porque Porque he conseguido Vale Esto es otro Otro bioma Esto ya estaba de antes O me lo parece a mí Arde Pues no solo No tiene knockback Sino que lo he hecho Hacia a mí Me parto Bastante potente No os voy a mentir Bastante potente Me alegra Me congratula Haber conocido Un arma Que se llama Derritte Elfo No os voy a mentir Ahora me llevo A ese paladio Muy bien Bueno pues La verdad es que La verdad es que La La fiesta piñata Te iba a decir No me preguntéis Por qué La La luna Esgélida Ha molado un montón Ya os lo digo Si tengo esto Para qué ¿Por qué me iba a molestar? A ver Quizá más adelante En un futuro En una tercera serie Que dudo que llegue Al canal Después de todas Las tonterías Que he tenido que aguantar En esta serie Y son más De las que parecen O sea Para alguien de mi De mi poca audiencia He tenido que aguantar Muchas tonterías Pero bueno Que Que no sé Que Imagino que es lo normal A ver Dame el oro Más que nada Por la sociedad En la que nos hemos criado La mayoría de nosotros Y digo yo también Porque es verdad De la gente Con mala educación Hay en todos lados Eso lo sabemos En fin Que Que dudo que haya una tercera serie Terraria Aun cuando salga La La 1.3 Porque no No la voy a disfrutar Y si me pasó Y si en su día Teniendo Cuando hice la primera serie Que no llegaba Ni a 100 suscriptores Me agobié un montón Y tuve que aguantar Muchas tonterías Ahora que tengo 2000 Tengo que aguantar Muchas tonterías Pues el día Que haga una Tercera serie Si la hiciera Que no la voy a hacer Pues tendría que Aguantar Montones de tonterías Más Vale Y como no es el caso Lo siento mucho Pero Terraria Se acaba aquí Oye Que quizás Que quizás me equivoque Quizás algún día Pero lo dudo Vale Que quizás dentro de Dos años Tres años Diga Oye Terraria otra vez ¿Por qué no? Sabéis ¿No? Básicamente Pero bueno Como digo Lucas Esta no es tu cama Subnormal En fin Vamos a terminar la serie Y no se me ocurre Mejor modo para terminar La serie Que hacer lo siguiente Gracias de todos modos A los que habéis visto La serie Gracias a los que Me habéis apoyado Me habéis dado consejos Y tal Aunque no lo necesitar A veces Pero bueno Se acabó Se acabó la serie Acabo de eliminar A mi personaje En fin Lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya gustado La serie Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!